Respiro. Adentro, dos, tres, cuatro. Fuera, dos, tres, cuatro. Dentro, dos, tres, cuatro. Fuera, dos, tres, cuatro. Dentro, dos, tres, cuatro. Fuera, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Onto el panda, más pechocho. Po, Po, el super guerrero, Po. Te amamos, Kung Fu Panda. Te amamos, Kung Fu Panda.